¿Qué tal están? Buenas tardes y bienvenidos a Córdoba TV. Un placer estar con ustedes como cada día y además ya poniéndole el punto y final a este mes de octubre, un mes de octubre que ha dado para mucho. 31 de octubre, Halloween, que lo vamos a celebrar también. ¿Con quién? Con Ana. Estaremos en directo con ella dentro de un ratito para que nos cuente cómo está ese ambiente en el Centro Comercial El Arcángel, que ya saben que ayer estuvo ella allí y ya estuvo haciendo una previa de lo que sería el día de hoy. ¿Cómo lo van a celebrar ustedes? ¿Se van a disfrazar? ¿Tienen alguna fiesta pensada? ¿Algo particular y escalofriante para cenar? Que eso se lleva mucho también ahora, adaptar al tiempo en el que nos encontramos lo que vamos a comer. Bueno, pues queremos ver todo en redes sociales. Ahí también nos van a encontrar, por cierto, como PTV Córdoba y nos pueden etiquetar. Queremos saber cómo va a ser su Halloween. Hablando precisamente del Día de los Difuntos, del Día de Todos los Santos, de Halloween, de esos tres días seguidos que tenemos, pues vamos también a tener citas que son no obligadas, pero sí que a nosotros nos encantan que todos los años estén ahí. Como por ejemplo, vamos a disfrutar del Tenorio, en este caso de la Diputación Provincial de Córdoba, también con Ana. Más cosas, pues solidaridad vamos a tener en nuestro programa porque vamos a hablar de donación de sangre con Tu Casa Córdoba. Le voy a dar paso justo dentro de un minutito a mi compañero, a Nacho Serrano, que ya está preparado precisamente en ese punto de donación de sangre que hoy tenemos muy cerquita, además de donde nos encontramos. Más cosas, bueno, pues vamos a hablar con Isabel Alvás de todo lo que tiene que ver con Sadeco y sobre todo de dos proyectos muy interesantes. Es uno que tiene que ver con el mundo Disney y otro que tiene que ver con el arte. Además, todo pues a su vez unido por el reciclaje. Todo eso tiene que ver, como digo, con Sadeco. Más cosas, bueno, pues el duelo perinatal. Es otro de los temas que vamos a poner hoy sobre la mesa. Nos va a acompañar una matrona para explicarnos en qué consiste y sobre todo cómo hay que pasarlo. Además, es un tema que continúa siendo tabú cuando tendría que ser todo lo contrario. Hay que darle visibilidad porque hay personas que lo pasan y que no saben cómo hacerlo. Bueno, pues con una profesional como es ella también hablaremos de este tema. Más cosas de las que vamos a hablar, bueno, pues de periodismo y de abogacía. No sé yo si los periodistas lo hacemos siempre bien. Tenemos que tener en cuenta también el mundo, como digo, de la abogacía. Y nos va a acompañar esta tarde un abogado que nos va a contar cómo tenemos que hacer bien nuestro trabajo desde el punto de vista de los medios de comunicación. Y además, Sabores de Córdoba también va a estar representada la asociación aquí esta tarde en Córdoba TV porque ellos ya saben que van a entregar sus premios. Concretamente, pasado mañana, día 2, que Ana Espino es una de las premiadas, pero no es la única. Vamos a conocer cómo es esa labor que se desarrolla y que llevan a cabo desde Sabores de Córdoba esta tarde también. Aquí en PTV yo creo que no se me olvida absolutamente nada. Creo que he dicho todo lo que tenemos por delante y lo que tenemos por delante también, por supuesto, es a nuestro compañero, a Nacho Serrano. Bueno, Nacho, te doy paso ya. Comenzamos aquí en el plató, pero en este caso, ahí te vemos. Tú te encuentras en un punto de donación de sangre. Cuéntanos qué es lo que vamos a poder ver esta tarde ahí donde tú estás. ¿Qué tal, Amparo? Muy buenas tardes. Estamos muy, muy cerquita de donde normalmente estamos, que es en la avenida de Cádiz número 57. Pues nos hemos venido hasta las 59 aquí, en las inmediaciones de tu casa Córdoba, porque, como tú decías, se organiza, se celebra en la jornada de hoy, la segunda recolecta de donación de sangre que organiza también tu casa Córdoba, que quiere evidentemente evidenciar que no es solamente una asesoría de viviendas al uso, sino que además también tiene muy interiorizada su parte social. Y, bueno, pues nos hemos venido hasta aquí porque, como te decía, Amparo, es la segunda ocasión en la que se organiza esta recolecta y vamos a hablar con una de las personas que normalmente nos acompaña también, de nuestros amigos de tu casa Córdoba, que es Manuel Tirado. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por recibirnos, que es la segunda edición de esta recolecta de donación de sangre, que es una obra social también que lleva a cabo tu casa Córdoba. Exactamente. Es la segunda ocasión que tenemos de compartir con estos excelentes profesionales del Centro de Transfusión de Tejido y Células de Córdoba, que hacen una labor a diario, incumiable. Y, bueno, pues en esta ocasión volvemos a estar emplazados aquí en la avenida de Cádiz y haciendo una nueva colecta de sangre para intentar hacer un llamamiento a todos los ciudadanos a una labor tan importante. Precisamente nos dirigimos a ellos, a los ciudadanos. Habéis empezado en la jornada de hoy a eso de las cuatro y media y hasta las nueve. Todo el que quiera se puede pasar por aquí, ¿no? Por la avenida de Cádiz 59, que es una buena causa. Exactamente. Vamos a estar aquí hasta las nueve aproximadamente y, bueno, todo el que quiera donar sangre, pues está este magnífico autobús a disposición de ellos y con unos excelentes profesionales. Ahora se va a acercar la doctora que, bueno, que lleva todo el control aquí y nos va a decir algunas palabras en cuanto a cómo es el procedimiento. Pues mira, vamos a aprovechar y tenemos aquí a la doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Cuál es su nombre, lo primero? María Teresa Gómez Cabello. María Teresa, bueno, es la segunda jornada, o sea, la segunda jornada, segunda edición que se celebra aquí en Córdoba, organizada por tu casa Córdoba, pero, bueno, qué importante, ¿no?, es hablar de donación de sangre y que se lleven a cabo este tipo de iniciativas. Es importantísimo. Si queremos salvar vidas, realmente salvar vidas, hay que tener sangre disponible, pues, para todas las operaciones, todos los trasplantes, todos los accidentes, enfermedades sanguíneas, o sea, es fundamental. La sangre no se fabrica. Entonces, mientras que no haya un donante altruista que done su sangre, nosotros no podemos aplicar ese tratamiento a la gente que realmente lo necesita. Y en ese sentido, ¿cómo se porta la ciudadana cordobesa? No solo la de la capital, sino que ahora, si quieres, nos cuentas, que esto también, este autobús, va por la provincia, ¿no? Sí. Nosotros normalmente todos los días estamos en Córdoba capital, en el centro de transfusión, por la mañana y por la tarde, y luego siempre tenemos fuera dos colectas. Hoy toca aquí, la otra colecta está en la Rambla, siempre hay dos. Gracias a Dios, la población cordobesa se porta, es súper generosa a la hora de donar sangre. Está siempre disponible, cuando lo llamamos para otro tipo de donación que no sea sangre, que sean plaquetas o sea de otro tipo. Un agradecimiento total a la población cordobesa por el altruismo y por el compromiso que tiene con el centro de transfusión y con la sanidad cordobesa. Hoy, particularmente, desde las cuatro y media más o menos que lleváis por aquí, ¿cómo está siendo la jornada? Muy bien. Está yendo muy bien, muy bien, muy bien. Hay bastantes donantes, hemos tenido incluso un donante ya nuevo. A nosotros nos interesa también mucho la población nueva, joven, porque, lógicamente, nuestros donantes antiguos van cumpliendo años y les van apareciendo patologías que, a lo mejor, tienen que dejar de donar. Entonces, es fundamental para nosotros tener siempre un volumen de donantes nuevos para que mantengamos altos los estores sanguíneos. Yo te diría también, o por cerraros, para que la gente lo sepa y concienciar todavía más a la gente, ¿cuánta cantidad de vida se salva gracias a la donación de sangre? Pues mira, con una bolsa de sangre que done una persona, podemos actuar en tres pacientes. Uno, que se le va a poner el concentrado de matíes, a otro, que se le va a poner el plasma y a otro, que se le van a poner las plaquetas. O sea, por una bolsa podemos actuar en tres pacientes diferentes. Gracias a Dios, os digo que Córdoba es, pero necesitamos más. O sea, cada vez los tratamientos oncológicos o la cirugía pueden ser un poquito, necesitar de un poquito más de sangre y nosotros tenemos que hacerse poquito más de fuerza. También es muy importante la donación de plasma, fundamental la donación de plasma. Y también importante la donación de médula, hacerse donante altruista de médula. Pero también quiero llamar eso a la población, a que donen sangre por supuestísimo y también que se conciencie la gente de la donación de plasma, que es fundamental. Bueno, pues eso hasta hoy, que vais a estar aquí hasta las nueve de la noche más o menos, ¿no? Animamos, evidentemente, a toda la ciudadanía que se acerque. Sí, sí, por favor, y más mañana en festivo, acabamos de pasar puentes, siempre los puentes son puntos críticos para nosotros. Necesitamos las plaquetas, las plaquetas solamente duran cinco días y son puntos muy críticos para el centro de transfusión y, por consiguiente, para el hospital, para los pacientes del hospital. Pues que así sea, no te interrumpimos más, que ahí estaría por delante. Gracias por darme la oportunidad de hacer este llamamiento a la población de Córdoba. Gracias, gracias a ti. Hasta luego. Bueno, pues esta es la jornada, esta es la jornada que se está viviendo desde hoy, ¿no? Desde las cuatro y media, contaba antes con Manuel, y hasta eso de las nueve, nueve y algo, ¿no? De aquí animamos a todos los cordobeses, estamos en la avenida Cádiz, una avenida fantástica para aparcar. Y seguro que Córdoba es muy buena y vamos a apoyar a todos para que haya plaquetas y haya glóbulos rojos y haya todo para toda la gente que lo necesita desde aquí, de Inmobiliario de Tu Casa Córdoba. Por supuesto, estamos situados en el pegado, lo que es al lado de la fuente del sector sur. Y animaros a todos los cordobeses que estamos aquí y, por supuesto, que tenemos que ser que sigamos siendo los primeros en donaciones. La obra social también de Tu Casa Córdoba, que es importante. Sí, bueno, yo me decía a nivel que Córdoba, porque Córdoba es muy buena y que Córdoba sea el primer en… Pero aparte, por supuesto, nosotros vamos a seguir con nuestra obra social y estuvimos en Madrid hace unos días y ya estamos aquí en Córdoba. Y aquí estamos siendo que intentad que haya plaquetas para todos. Ojalá que sí, ¿eh? A seguir, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes y venga, cordobeses, que aquí os esperamos. Gracias, Manuel, también a ti. Gracias a vosotros por estar aquí y cubrirnos para eso, para dar difusión a algo tan importante. Pues gracias, evidentemente, a Tu Casa Córdoba Amparo, ya lo sabe. La gente que hasta eso de las nueve puede venirse por aquí, por la avenida de Cádiz número 59, que es una buena causa. Donación de sangre aquí en Córdoba. Muchísimas gracias, Nacho, por traernos esa actualidad desde fuera del plató y, por supuesto, lanzamos ese llamamiento para que todo el mundo acuda hasta las nueve de la noche a ese punto, que hay que ser solidarios. Gracias, compañero. Gracias, Amparo. Pues ahí tenemos a Nacho Serrano, que nos trae la actualidad también esta tarde. Ya han visto, además, desde un punto muy cerquita desde donde nosotros estamos. Nosotros estamos en la avenida de Cádiz 58 y ellos en la avenida de Cádiz 59. Hasta ahí tienen que acudir, hasta las nueve de esta noche, si quieren aportar ese granito de arena que es tan importante. Y acudan, de verdad, que nada, que son diez minutitos lo que van a perder de su tiempo y no es perderlo, es invertirlo para ayudar a otras personas. Y de ayuda, vamos a hablar a continuación, pero de una ayuda un poquito diferente. Antes, sé que no se me puede olvidar a mí, quienes están presentes con nosotros los martes y los jueves. L&M, tu silueta, además, pues con recomendaciones de personas que han pasado por las manos de sus profesionales y que están muy contentos con los resultados. Ahora sí, vamos a hablar de ese otro tipo de ayuda que yo comentaba antes. Y vamos a conocer un poquito mejor la situación por la que tienen que pasar algunas personas y que, como digo a veces, uno no sabe cómo pasar cierto tipo de duelo. Con nosotros está Anabel González, ella es matrona. Anabel, bienvenida y gracias por atendernos. Gracias a vosotros por invitarnos. Y bueno, pues contigo vamos a hablar de un tema que yo lo comentaba antes también, ese duelo perinatal, que es un poco tabú porque no todo el mundo cuenta cuando le pasa ni pide incluso ayuda para superar algo que es un duelo. Su nombre lo indica y como cualquier otro tipo de duelo, necesita su tiempo, necesita su aceptación y necesita el poder continuar después con la vida, después de pasar, como digo, por un momento como ese. ¿Qué es el duelo perinatal? Bueno, llamamos duelo perinatal y también gestacional a aquella pérdida que sufren las mujeres y sus familias de un bebé intraútero cuando están embarazadas o al poco de nacer, alrededor del parto o a los pocos días o semanas de nacer. Como bien dices, es un duelo muy poco autorizado, muy tabú, le da mucha importancia cuando perdemos a alguien, un amigo, un padre, un abuelo, pero ¿qué pasa cuando esa vida, esa familia está dentro del vientre? Hay mucho silencio, parte por miedo a hacer daño, por miedo a conectarnos nosotros con el propio dolor que emerge y es un duelo que está muy silenciado. Muy silenciado, efectivamente. Yo creo que también muchas veces, desde fuera, cuando alguien lo vive desde fuera, con la típica idea malentendida de decir, bueno, si todavía no ha nacido, ¿cómo se le va a tener duelo a alguien que no ha llegado todavía? Cuando es todo lo contrario, precisamente por lo que implica el traer esa vida a la vida, valga la redundancia, ese duelo duele muchísimo, sobre todo para quien lo tiene que pasar y hay que entenderlo. Exactamente. Y además, lo que yo digo, el dolor no es directamente proporcionar a las semanas de gestación. Muchas veces se le da menos importancia a cuando se está embarazada de pocas semanas y no es así. Se ha visto que el dolor no es proporcionar quien mide el dolor. O sea, que dedo de la mano me corto, que no me duela. O sea, ¿dónde está el límite de que duela más o duela menos? Bueno, esa madre, esa familia sienten que es su hijo desde el primer momento, desde que ven las dos líneas en la prueba de embarazo, ¿no? Y para ella es tan doloroso con cinco semanas que con treinta. Claro, sin duda alguna, efectivamente. Un momento complicado y un momento en el que los profesionales, en este caso las matronas, también como tú, estáis muy pendientes de ofertar esa ayuda que a veces incluso no se llega ni a pedir. Vosotros sois quienes llegáis y hacéis entender que estáis ahí para ayudar y para orientar un poquito en un proceso complicado. Sí, en general tendríamos que estar todos los profesionales. No es un trabajo, o debería de ser multidisciplinar, ¿no? Un psicólogo, médico, enfermero, matrona, incluso los propios celadores. O sea, que el propio celador a lo mejor acompaña a esa mujer que ha ido a la puerta de urgencia, se ha encontrado con la noticia, ¿no? O sea, todos los profesionales, todas las personas que vamos a estar al lado deberíamos de tener una formación y deberíamos tener ese apoyo y ese compromiso por ayudar a estas familias y no meter la pata. Porque muchas veces metemos la pata. O sea, no queriendo hacer daño, a veces hacemos daño, ¿no? Yo en estos momentos siempre digo que es mejor estar en silencio que decir algo inapropiado. Bueno, estoy muy de acuerdo contigo. Además, muchas facetas de la vida, pero es verdad que en esta de manera especial. Hay un día señalado precisamente para darle visibilidad a este tema que, como comentábamos, es un poco tabú, se aparta un poquito de las conversaciones, cuando a lo mejor lo que hay es que darle, ¿no? Esa visibilidad y de ahí que exista este día. El pasado 15 de octubre, además, llevasteis a cabo una mesa informativa que yo creo que ayudó a muchas personas y que, bueno, pues que siempre está bien que haya una luz ahí, ¿no? En un momento de oscuridad. Sí, se llevó a cabo a través del Colegio de Enfermería y, bueno, fue una mesa informativa para contar un poco, ¿no? Cuáles son nuestras funciones y cómo podemos ayudar a estas familias, a estas madres de que estamos ahí, ¿no? De que hay especialistas, de que hay psicólogos perinatales, que tenemos aquí un hospital universitario que tiene esa figura y que pueden pedir ayuda, no tienen por qué callarse el dolor. De hecho, está más que demostrado que es importante la expresión de las emociones para que no se quede ahí enquistado, ¿no? Y te salga de otra manera, en forma de enfermedades o en forma de cualquier otro dolor. Sin duda alguna, efectivamente, de otra dolencia, ¿no? Que puede ser incluso más acuciante que esta de la que estamos hablando. ¿Cómo se trata a una persona que se tiene que enfrentar a un momento como ese? ¿Cómo es el trato directo de una matrona con una mamá, en este caso, que pierde al bebé? Y con el papá, porque claro, aquí entiendo que la unidad familiar, ¿no?, pues cuenta y que la ayuda también tiene que ser para esa pareja que esté, ya no solamente para la mamá en gestación. Incluso a los hermanos mayores, ¿no? También. Que no se les incluye. Fíjate, no había pensado yo en ellos. Y ahí hay un hermano que también está esperando, un hermanito, y que de repente se encuentra que no está. ¿Qué pasa ahí, no? Claro. Bueno, lo primero es escucha activa, ¿no?, que lo estudiamos en todas las formaciones, en todos los sanitarios, y que es tan importante la escucha activa y dejar la expresión de las emociones. También darle recursos, tanto en cuanto a derivar cuando sea necesario, ¿no?, a un especialista de la psicología perinatal. También ofrecer la oportunidad de coger recuerdos. Se ha visto en multitud de evidencias científicas que es súper importante que esas mamás, esos papás puedan tener sus recuerdos de ese bebé que no llegó a nacer, porque ese ser forma parte de la familia y necesita ser dado un lugar en esa familia, que muchas veces lo que hacemos es esconderlo. No pregunta, no habla y se esconde. Y, sin embargo, para hacer el duelo de manera satisfactoria, se ha visto que darle un lugar, darle la expresión de emociones, coger recuerdos, incluso ver a ese bebé cuando, a ese ser cuando nazca, es una buena idea para poder elaborar bien ese duelo. Por supuesto, un duelo por el que hay que pasar, pero que si se pasa acompañada de alguien que sabe guiar, pues es mucho mejor, ¿no? Siempre tener esa mano que ayuda, siempre tener ese apoyo y, sobre todo, desde la profesionalidad. Es que esto es importante decirlo también, porque no cualquiera puede echar una mano. Es que aquí para eso estáis vosotras, ¿no? Para un tema tan delicado, tratarlo como hay que tratarlo. Exacto, aquí estamos y, vamos, le tendemos la mano y que para cualquier cosa que pidan ayuda. Anabel, todo esto además, como tú has comentado, se ha llevado a cabo desde el Colegio de Enfermería, que apuesta muchísimo por el trabajo que vosotras realizáis como matronas, ya no solamente con este tema del duelo perinatal, sino con vuestro trabajo diario. Sí, el colegio está ahí para echar una mano y para darnos pie a poder realizar actividades, ¿no? Como esa mesa informativa que dimos ese día o cualquier otra actividad que queramos realizar. Tenemos, la verdad, que tenemos una suerte aquí en Córdoba de contar con este colegio. Con actividades como esta y con iniciativas como esta es una manera muy directa de llegar a la población y yo creo que eso también ayuda, ¿no? Para que sepamos que estáis ahí como profesionales y que, bueno, pues que cubrís un abanico muy amplio de ayuda. Sí, exacto. Yo también como matrona independiente que soy, tengo un centro que se llama Madresencia y el próximo 13 de noviembre, lunes, voy a tener un taller gratuito para estas familias que han perdido a su bebé para hacer dinámica, para hacer unión, tribu y darles la oportunidad de empezar a cerrar este duelo y darle su lugar, darle su espacio y, bueno, pues quería también decirlo aquí, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Para que llegue a las familias que lo necesiten, que es totalmente gratuito. Qué importante es eso también y que las familias se sientan apoyadas, porque además cuando alguien pasa por un problema de cualquier índole, cuando ve que otra persona también está pasando por eso, es una manera de llevarlo también un poquito mejor, ¿no? Y más con un tema como este que estamos hablando contigo, que hemos comentado, que no sale a la luz tanto. Entonces, esa unión, ¿no? Como tú dices, ese crear sinergia es también importante. Sí, y darle también la oportunidad a esas familias para que se expresen. Hay mucho miedo de expresar el dolor porque tocar el dolor es doloroso, pero no existe sanación sin tocar el dolor y sin poder expresarlo. El primer paso es expresar y si es necesario llorar, se llora, y si es necesario sacar rabia, ira o expresión de lo que haya, es importante darle voz. Y darle ese espacio. Además, también tenemos que entender que cada persona pasa el duelo de una forma diferente, que no hay una manera de decir, oye, esto es A, B y C. No, a lo mejor A dura un poquito más para alguien, B para otra persona y C para otra. Eso también lo tenemos que entender, ¿no? Y hay que respetar esas fases dentro del duelo. Claro, y el tiempo, ¿no? Que cada uno necesite. Hay personas que necesitan un poco más de espacio, hay personas que necesitan un poco más de contacto físico. Darle cada uno lo que necesite. Lo que necesite. Como matrona, ¿con qué te quedas tú de todo esto? ¿Qué aportas tú? ¿Qué experiencia te da a ti todo esto? ¿Qué resumen podrías hacer? Pues que es muy importante el mirar a los ojos, la empatía y el sostén. O sea, es lo que he dicho antes, más vale silencio que una palabra inadecuada. Sin duda alguna. Para alguna familia que esté pasando por ese momento, que acaben de darle la noticia, que no sepan qué hacer. Hemos comentado que además tú tienes tu centro donde pueden acudir para orientarse y para ver esa luz, ¿no? Que muchas veces cuesta verla entre tanta oscuridad. ¿Qué consejo le puede estar, aunque sea algo muy personal y que cada familia luego ya pues tenga que ser tratada de una forma? Pero, ¿qué consejo general, si es que hay alguno, se puede dar para quien esté pasando por un momento como es el duelo perinatal? Pues que se respete, que se respete a ella misma, que se respete sus tiempos, su silencio y su expresión y el apoyo en su pareja. O sea, es muy importante que haya apoyo entre los dos en caso de que haya pareja en la familia y, por supuesto, en nosotros, en los profesionales. Y para quienes lo veamos desde fuera, que nos esté pasando con alguna amiga, con algún familiar, ¿qué consejos se le da a las personas que lo viven desde fuera? Pues que no banalicen, que no banalicen una pérdida gestacional, que da igual las semanas que tenga, que para esa familia es muy doloroso y que le dé oportunidad de poder expresar, que le pregunten cómo está. A veces no preguntamos cómo estás por miedo a que se derrumbe, pero es que a veces es necesario el derrumbe para después ver la luz. Y eso no le da más importancia, también, no es que no le demos importancia, sino que el dolor del otro nos produce dolor. Entonces, creo que es muy importante eso, el pregúntale cómo estás y si necesita hablar, hablarás y si necesita llorar, que llore, que tenga un hombro. Y si no, pues que te diga, pues mira, no quiero hablar, pero dale ese espacio del cómo estás. Qué importante es, efectivamente. Pues con eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado. Vamos a recordar dónde y cuándo es ese taller, para que si alguien que nos está viendo está pasando por ese momento, sepa que tiene ahí las puertas abiertas. Vale, es en Madresencia, en calle Teresa de Calcuta 19, aquí en Córdoba, el lunes 13 de noviembre. Y podrán contactar conmigo en redes sociales, en madresencia.córdoba. Pues dicho queda. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado. Y gracias también por ofrecer esa ayuda que es tan necesaria para quien realmente esté pasando por un momento como ese. Gracias. A ti. Bueno, pues ya lo saben, tienen también ese taller, en el caso de que lo necesiten, además totalmente gratuito, el próximo lunes 13. No este, sino el siguiente. Y nosotros, ¿con qué vamos a continuar? Bueno, pues con lo que tenemos preparado para hoy. Por ejemplo, visita cementerios. Yo sé que, bueno, pues a los seres queridos se les visita durante todo el año, pero es verdad que el Día de los Difuntos, el Día de todos los Santos, son días donde uno acude de manera un poquito más asidua a recordar a aquellos que ya no están con nosotros aquí, pero que nos siguen cuidando desde arriba. Hay tradiciones, hay quien además las quiere cumplir y Ana ha pasado por el cementerio. También hay visitas guiadas para que conozcamos cuál es la cultura que hay en torno a todo lo que conlleva despedir a un ser querido y también la cultura en sí. ¿Cuáles son esas personas que le han dado forma a la cultura cordobesa y que están enterradas en nuestros cementerios? Ana se ha ido de paseo al cementerio. Si acercan los días 1 y 2 de noviembre, fecha en la que muchos cordobeses acuden a los cementerios donde están sus seres queridos para limpiar, cambiar y colocar flores, dejar algunos detalles y mostrarles respeto mediante rezos o pensamientos en los momentos compartidos. Es tiempo también para acercarse a los Campos Santos a conocer desde otro punto de vista los cementerios. Ángel, intérprete aquí hoy dando una visita cultural por los cementerios. ¿Se puede hablar de eso, de cultura y de cementerios? Por supuesto, en esta ciudad que atesora este patrimonio tan monumental y tan importante, el cementerio de la salud constituye sin duda alguna uno de esos espacios patrimoniales muy desconocidos para los cordobeses que merece la pena conocer. Porque en el mismo encontramos un reflejo de la historia reciente de la ciudad y tiene un valor arquitectónico histórico verdaderamente importante. Lo que ha hecho que se incluya en la ruta europea de cementerios singulares y también constituye, por supuesto, un hito fundamental como espacio de memoria de la ciudad de Córdoba. Especialmente ahora en torno a la fecha de los difuntos, del día uno, ¿hay más interés por acercarse a los cementerios? Claro, dentro de este Campos Santos están sepultados cordobeses ilustres que atraen la atención durante todo el año, como los grandes califas del Toreo. Pero también, por supuesto, en estas fechas suscita el interés para conocer este patrimonio funerario tan diverso, tan heterogéneo. Y es un momento para, de alguna manera, profundizar en el conocimiento de nuestra historia más reciente. El cementerio se construye en 1811 y desde entonces ha venido acogiendo a numerosos fallecidos cordobeses. Y, por tanto, recorriendo los distintos monumentos funerarios y tal, podemos palpar de manera muy directa cómo ha sido la historia reciente de esta ciudad. Días antes de la fecha señalada son ya muchos los que se acercan y algunos con peticiones especiales para todos. Una de las costumbres más arraigadas de nuestra sociedad es venir a cuidar a nuestros muertos, a las personas que nos han precedido, que se han ido, pero que están en nuestros corazones. Siempre. Aunque físicamente, bueno, pues estén aquí, pero en realidad viven con nosotros continuamente. Sensi, ¿vienes antes incluso del Día de los Difuntos? Y bastante antes también. Sí. Sí, venimos muchas veces, mi hermana y yo venimos muchas veces. Esto lo tenemos nosotros desde que éramos chicas, que mi madre, pues con sus padres, con todos, nos llevaban al cementerio de San Rafael. Nosotros estamos aquí en la salud porque tenemos ahora, aquí a mi familia, porque teníamos propiedad, pero mis padres, mis abuelos, los otros no, íbamos al cementerio de San Rafael desde chiquita a chiquita. Nos llevaban a mi madre. A mí, porque era yo más mayor, mi hermana esta ya menos ha ido, pero yo sí. Y aquí al cementerio de la salud venimos mucho. Tenemos a mi hermano, a mi padre, a mi madre, a mi abuelo, a mi bisabuelo, a mi abuela, en fin, a mis tías. Tenemos aquí muchísimos. Demostrarle cariño también, bueno, pues limpiando las lápidas, cambiando las flores. Siempre, ya se la hemos puesto ahora. Y aquí, pues, mi prima se la está poniendo ahora a sus padres, que está aquí mi tío, su hermano, su madre, en fin. Y aquí mi abuela, la hermana de mi abuela, en fin, que aquí en este panteón hay muchos también. Sí, hay que acercarse al cementerio de otra manera, sin miedo, al revés, como un sitio cálido de recogimiento, cada uno que lo viva desde la fe que quiera, con todo el respeto del mundo, pero eso, con cariño y sin miedo ninguno. A mí no me da miedo ninguno de venir aquí, yo estoy acostumbrada y a mí no me da miedo. No, de los vivos sí hay que tenerle miedo, pero de los muertos no hacen nada, al revés, que cuidan por nosotros. Para Rafael también es una costumbre, bueno, pues, alrededor del Día de los Difuntos, venir al cementerio a cuidar las tumbas. Sí, la verdad es que sí. Vengo más bien en nombre de mi mujer, que ya está en el cementerio de San Rafael arreglando las tumbas de su madre. Y de su abuela, y aquí tiene a su padre, y a sus tíos, y a sus abuelos también, y venimos a traerle su ramo de flores correspondiente para que esté bonito. ¿Qué bonito? Mi mujer y sus primas han ido al cementerio de San Rafael, y yo este año, pues, le dije, bueno, no te preocupes, que voy yo, porque a ella le gusta venir a ella, pero claro. Entonces hemos aprovechado que ha sido un día bueno para yo traérselo y ya hacerle una visita. Rafael, aprovechan un día o dos días antes de que sea el día, digamos, por antonomasia, para que haya menos público, para que haya menos gente. Realmente a mí me gusta ponerlo después del día uno. Ah, bien. Porque tenemos desgraciadamente que hay personas que se dedican a quitar las flores de las personas que, no sé, como hay gente que puede hacer eso, pero bueno. Entonces este año mi mujer decía que quería que su padre la tuviese antes del día uno, y su familia, y entonces hemos traído, bueno, nos arriesgamos un poco a que… Bueno, vamos a hacer una petición de que nadie toque lo que no es suyo y ya está. Claro, que está hecho con mucho cariño y con mucho amor, y lo que no se puede es tocar, lo ajeno no. También para decir, hombre, que pedir que respeten un poco… El respeto, claro que sí. Así que, con mucho orgullo, pues su hija le hace su ramo de flores a su padre, lo más bonito que puede, y ella pues… En el recuerdo siempre. Siempre, muy satisfecha y muy… Exacto. Siempre queriendo mucho a sus padres y acordándose de ellos y de su familia, porque ya está también en… Está también su tío Rafael y sus abuelos de su padre. Bueno, pues esta es nuestra historia, la historia de los cordobeses que recuerdan a todas las personas que se han ido y seguimos aquí, en el Cementerio de la Salud. El respeto, el cariño, el recuerdo imborrable sirven de acompañamiento a los que en estos días fijan su corazón en los que se fueron. Quererlo desde la distancia los acerca nuestra vida. Cuidar sus varadas para muchos también. Continuamos en directo, pasan unos minutitos de las seis y media, concretamente son las seis y treinta y seis de esta tarde del 31 de octubre. Y está con nosotros Isabel Alvás, presidenta de Sadeco. Isabel, bienvenida. Un placer. Gracias por acompañarnos. El placer siempre es nuestro porque siempre viene a contar algo interesante. Todo se ha dicho. Hombre, hablando de Sadeco todo es muy interesante siempre. Claro que sí. Y además algo que tiene que ver con todos los cordobeses, porque aquí todos podemos aportar en dos proyectos distintos. Si le parece, comenzamos hablando de uno que además ha llamado mucho la atención porque ha sido muy vistoso. Y son esos contenedores de vidrio que tienen el toque Disney. Claro, ¿quién no va a volver la cara cuando va por la calle y ve un toque de magia? Hombre, claro, es que lo que pretendemos es educar a todos. Desde chiquititos es mejor, ¿vale? Para que sepan la importancia del reciclar, del separar, de que sepan lo que es el vidrio, lo que no es el vidrio. Y luego aparte, pues bueno, si de premio, que se sorteaba un viaje a Euro Disney para toda la familia, pues la verdad que el premio también merece la pena. Pero eso es la meta, pero claro, hasta llegar hasta ahí, yo creo que esa educación y ese planteamiento, para que las familias lo sepan, ha sido muy positivo y la verdad que el resultado que estamos teniendo es francamente bueno. O sea que muy bien, estupendo. Por supuesto, ahí estamos viendo esas imágenes precisamente en un punto muy céntrico, como es ese vial norte de nuestra ciudad. Tenemos esos contenedores que además tienen, como decimos, ese toque Disney. Y un pequeño gesto, que ahí lo estamos viendo, ¿no? Es un pequeño gesto, como bien comenta usted, que desde pequeñitos incentivemos también en casa, pues al reciclaje, a tener conciencia con el medioambiente, acostumbrarnos a hacer algo tan fácil como es decir, oye, esto es de cristal, va a un contenedor distinto. Y se reutiliza. Es que lo importante es la reutilización, el reaprovechamiento del vidrio, yo creo que eso es fundamental. Y luego, pues el estímulo además, con los contenedores tan ideales que ha hecho Covidrio, en una zona, como has dicho, de Córdoba tan estupenda, que también se pueden meter en la página web, para poder contestar a una serie de preguntas que son muy breves, muy breves, pero que también pueden conseguir esos pequeños iglus también tan monos, para tenerlos en nuestra cocina donde se estime conveniente, para poder seguir reciclando vidrio. Qué importante es eso, efectivamente, el reciclar, y en este caso el reciclar vidrio, es una de las campañas que se ha decoalanzado, muy muy reciente además, y ahí la vemos a usted con esos contenedores monísimos. Porque a los niños les encanta, entonces cuando haces algo simpático, positivo, bueno, cuando el mensaje es positivo, yo creo que la respuesta es mucho más fácil de conseguir. Sin duda. Entonces, adeco de la mano de Covidrio, yo creo que este planteamiento que llevamos haciendo estas campañas desde hace ya bastantes años, el resultado es bueno, porque la gente lo recibe positivamente. Positivamente, es así, efectivamente. Y además con ese premio, si reciclamos y además nos vamos a Euro Disney, bueno, pues ya lo hemos hecho todo, Isabel. Espectacular, pero bueno, espectacular, la verdad que fenomenal, sí. Pues ahí está también ese premio al reciclaje y ese premio a estar pendientes a la campaña de Sadeco. Pero no es la única que han lanzado ustedes recientemente, de hecho, iba a decir esta semana, bueno, y es martes, la semana pasada justo, se lanzaba otra y además que tiene que ver con arte. A ver, ¿cómo surge esta idea? ¿No sobra arte o no nos sobra arte? Es que en Córdoba no sobra arte, porque yo creo que Córdoba está llena de arte, de talento y de cosas muy positivas. Entonces, yo vuelvo a insistir en ese mensaje positivo de no sobra arte, porque Córdoba tiene artistas de diferente rango, pero también nos sobra arte para reciclar. Somos referentes a nivel nacional e incluso internacional. Tenemos unos datos de reciclaje superiores a lo que, vamos a decir, exige la comunidad europea. Pero nos queda camino por recorrer, porque tampoco hay que ser complacientes. Entonces, en primer lugar, dar las gracias a los cordobeses y las cordobesas de que lleven tantos años haciendo esta apuesta por el reciclaje, la reutilización, la gestión de los residuos, que el mejor residuo es el que no se genera, eso que no se nos olvide. Importantísimo. Y también quiero dar las gracias a todos los trabajadores de Sadeco y trabajadoras, porque esto no es una cosa de ahora, esto es un trabajo que lleva haciéndose desde hace muchísimos años y para que Sadeco llegue a ser empresa referente en sostenibilidad, en reutilización, es porque todos y cada uno de los trabajadores y de los cordobeses y de las cordobesas se han implicado en que seamos referente. Pero que tenemos que seguir haciéndolo. Y que tenemos cualquier gesto, pequeño gesto, en casa, es fundamental. No cuesta demasiado el dejar el vidrio en una zona, los cartones, que yo creo que lo tenemos más interiorizado, la materia orgánica, y son pequeños gestos que una vez que te acostumbres no cuesta hacerlos. Y luego el resultado es magnífico, porque cuanto más separemos en casa, consecuentemente en los contenedores, más fácil es para la empresa municipal Sadeco el poder reaprovechar todos esos residuos que se generan. Sin duda alguna. ¿Cómo es la conciencia ambiental en Córdoba, Isabel? ¿Cómo está usted viendo a los cordobeses con esa conciencia? A ver, yo lo veo positivo. Hay gente que está muy, muy concienciada, otra gente que se interesa, y hay otras personas que no es que no lo estén, pero que también hay que acostumbrarse. Esto es como todo en esta vida, hay que seguir haciendo esa labor informativa, explicando también datos, que son muy importantes los datos, para que realmente vean que ese granito de arena que aportamos cada una a nuestras casas, luego tiene unos resultados estupendos para nuestra ciudad, para la sostenibilidad, para la reutilización de los productos, y para que Córdoba sea una ciudad mejor, en definitiva, porque siempre tenemos el pensamiento de que queremos un mundo mejor, y lógicamente queremos una ciudad mejor para nuestros hijos, nuestros nietos, y que sea sostenible, respetuosos con el medio ambiente, y tenemos que estar muy orgullosos de nuestra empresa municipal, porque es referente, y es referente, gracias, y vuelvo a insistir, cordobeses, cordobesas y trabajadores de Sadeco, si los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad y nuestros trabajadores no hubieran hecho este trabajo y lo siguieran haciendo, y lo harán magníficamente bien, no seríamos, vamos a decir, casi super top de lo que es el tema de la gestión de los residuos. Por supuesto, además, usted lo ha explicado muy bien, un pequeño gesto que se hace en casa, al final termina siendo algo habitual, por lo tanto no nos cuesta ni trabajo, y estamos ayudando al medio ambiente, a la vez que estamos educando a los peques, es decir, que esto es como un ciclo, pero un ciclo además de cosas positivas, que se van sumando una con otra. Así es, pero no se vaya a pensar que son los mayores los que educamos a los peques. Al contrario, totalmente. Que desde Sadeco también llevamos a cabo muchísimas, vamos a decir, experiencias y actividades cara a los niños, a los más pequeños, y cuando ellos van a su casa, me consta que les dicen a los mayores lo que tienen que hacer, con lo cual aquí es un trabajo de todos, como cualquier problema que tengamos en la sociedad, si todos nos implicamos, desde pequeños, medianos y más grandes, seremos más capaces de conseguirlo cuanto antes. Y es un tema de concienciación y que además no supone ni un esfuerzo excesivo. Es una costumbre. El arte en Córdoba no llegó de la noche a la mañana. Ese arte se ha generado a base de siglos y de culturas diferentes que han venido en nuestra ciudad. Con lo cual, esa costumbre no se hace de la noche a la mañana, pero estoy plenamente convencida, y a los hechos me remito, que año tras año los datos de reciclaje son cada vez mejores. Sin duda alguna. Aquí además se entran en juego las R's, porque tenemos reducir, reutilizar, reaprovechar y reciclar. Y hay muchas más R's. Nos hemos quedado con esas cuatro. Por eso, es una campaña que queremos desarrollar durante bastante tiempo. Además, una campaña simpática, una campaña muy visual, una campaña que es perfectamente entendible por todo el mundo para que le surja curiosidad y que, voy a poner un ejemplo, que con unos zapatos de flamenca... Que los hemos visto. Claro. Puedes poner perfectamente unas flores, unas plantas, y queda también ideal. Reutilizar también, ¿cómo se llama? Cristina, que es una artista cordobesa jovencita, una niña magnífica. Reutiliza todo materiales con cañas de bambú y flores y demás, y hace una decoración espectacular. Y luego Almudena, que también es una diseñadora, que hace unas bolsas de tela preciosísimas para reducir el consumo del plástico. Unos diseños de unas bolsas que lo puede llevar cualquier edad. Y me da igual que sean hombres, que mujeres, me da exactamente igual. Lo puede llevar todo el mundo. Absolutamente todo el mundo. Con lo cual, la apuesta por reducir, reutilizar, reaprovechar... Y reciclar. Y reciclar. Es una tarea absolutamente de todos y todas. Efectivamente. Además, utilizando el arte, que es lo que llama la atención. Aquí es verdad que desde Sadeco se ha hilado fino, porque desde fuera es difícil aunar algo como es el reciclaje con el arte. Sin embargo, se ha hecho de una manera perfecta. Porque yo creo que son dos esencias que están en Córdoba. O sea, el arte lleva en Córdoba desde hace siglos. Y yo creo que la mentalidad también de la sostenibilidad del reciclaje también lleva desde hace muchísimo tiempo. Entonces, unir las dos cosas con una campaña simpática, divertida, donde todo el mundo realmente puede sentirse parte de ella. Efectivamente. Yo creo que eso también es lo importante. Creo que es fundamental. La cultura y el patrimonio de Córdoba son nuestra esencia. Enriquecedores siempre. Y a día de hoy nuestra empresa municipal Sadeco, referente a nivel nacional e internacional, pues también tenemos que estar muy orgullosos de ella y con lo cual mimetizar el arte, la cultura con nuestra empresa municipal de gestión de residuos yo creo que es muy positivo. Sin duda alguna. Hemos visto imágenes de usted muy bien acompañada por tres artistas que le dan forma a todo esto. Los vamos a mencionar porque sin ellos no podría llevarse a cabo este proyecto como son la ilustradora Almudena Castillejo, el chef Paco Villar, al que hemos visto también y la artista Cristina Lara que ya ha comentado usted que con lo jovencita que es llega pisando fuerte al mundo del arte y además... Pero estamos hablando de tres. Exactamente. Pero hay muchos. Quiere decir que aquí podríamos sacar 300.000. Por supuesto. Porque Córdoba está llena de arte, está llena de talento y todos en cualquier desempeño laboral que hagamos estoy plenamente convencida que tiene cabida esta campaña de No Sobra Arte. entonces si todos interiorizamos que nos sobra arte en la oficina en cualquier sitio hay artistas que podemos gestionar más o sea mejor vamos a decir los residuos e intentar hacer de nuestra ciudad una ciudad más sostenible. Por supuesto. Pues ese es el mensaje con el que nos vamos a quedar. Isabel Alvás gracias por habernos acompañado esta tarde un placer y nada a ver si hay suerte y le digo yo que soy la ganadora del viaje a Auro Disney que me voy en familia. Me alegraría mucho bonita. Gracias. Gracias a vosotros siempre. Seguimos en contacto. Gracias. Bueno pues ya saben Sadeco que siempre tiene muy buenas ideas y lo más importante es que nos hace partícipes a todos los cordobeses. Yo espero que ustedes hayan tomado nota y que ese arte que sobra pues que lo reutilicemos y que lo reciclemos. Y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nos vamos a marchar hasta la Diputación Provincial de Córdoba. Allí hemos tenido una cita pues como todos los años por esta época con don Juan Tenorio y quien ha estado allí Ana Espino. Llega el día de todos los santos llega el día de los difuntos y llega don Juan Tenorio. No puede ser de otra manera. Sí. Aquí estamos un año más para cumplir la bueno la tradición y y quitarle un poquito a Halloween ¿no? Que también está bien de de nuestra tierra ¿no? Lo que se lo que se estila. Álvaro muchísima aceptación. Hay una cola impresionante la gente le gusta le gusta este Tenorio o sea es que no tiene no tiene lo que tú decías el tema de Halloween pues muy bien oye perfecto a quien le guste pero está claro está compatible pero está claro que el tirón que tiene lo nuestro no se lo quita nadie. Sí, la verdad es que nosotros estamos muy agradecidos porque un año tras otro pues la gente repite y viene de nuevas ¿no? que es lo interesante mucha gente joven además sorprendente allá estuvimos una actuación que había muchísima gente joven entusiasmada después saludándonos y todo y para nosotros es un orgullo hacerlo aquí en Diputación ¿no? en este sitio y que la gente venga a vernos como digo los que vienen un año tras otro y los nuevos ¿no? que lo descubren los que se arrastran Doña Inés pedazo de papel ¿qué es lo que tiene Doña Inés que a todos nos encandila? Bueno yo creo que Doña Inés en este caso no sería nada sin Don Juan pero pero es verdad que que de Doña Inés lo que se espera siempre es esa dulzura esa candidez esa esa ya digo esa inocencia tan bonita en ella y que y que bueno que al final pues parece que año tras año va va enganchando y va conquistando al público y a Don Juan y a Don Juan a los dos la pareja perfecta paseo por la Diputación porque son distintos enclaves y se va conociendo también la Diputación claro si yo creo yo creo que esa también es parte de la magia y de la esencia que tiene nuestro Tenorio es que permite que el público vea un poco como se desarrollaba todas las triquiñuelas en aquella época y además en un enclave tan bonito y tan maravilloso como es el Palacio de la Merced lo vamos a dejar ya porque van los dos con muchísima prisa muchísimas gracias porque nos habéis atendido y nos vamos a quedar aquí un trocito pero hay que venir hay que venir disfrutarlo gracias gracias a vosotros hasta ahora ¡Gracias! 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 ¿Cuál quitan esos banditos? pero más gracia me falta seguir construyendo esta carta en los paraacar suscriptos ¡Buen carnaval! ¡Buen agosto para rellenar la arquilla! ¡Ya! Correador por Sevilla poco gusto y mucho mosto ni caen aquí buenos peces que son cosas más miradas por gentes acomodadas y atropelladas a veces ¡Pero hoy! ¡Hoy no entra en la cuenta Chudy! ¡Se ha hecho buen trabajo! Habrá un poco más bajo que mi señor se impacienta pronto ¿A tu servicio está? Ya un año ¿Y qué tal te salga? No hay prior que se ni iguale tengo cuanto quiero y más bien del bolibre bolsa llena buenas mozas y buen vino cuerpo de tal que destino y todo ello a costa llena ¡Rico, eh! Continuamos y está con nosotros en el plato Charis Serrano ya saben que nos encanta hablar con ella y en este caso yo tengo que leer aquí en calidad de que viene porque claro cada vez viene a hablar de un tema distinto y viene en calidad de algo diferente bueno pues ella es la responsable de comunicación prensa y redes sociales de Sabores de Córdoba Charis Serrano bienvenida gracias bueno que nos vamos de evento nos vamos de gala de premios ya mismo ya mismo estamos contando las horas el día dos ya están aquí están aquí pero antes de adentrarnos en ese momento a mí me gustaría que nos contases un poquito en qué consiste Sabores de Córdoba yo creo que todo el mundo conoce la actividad que desarrolláis pero quién mejor que tú para explicarnos un poquito cómo surge este proyecto y cómo ha ido evolucionando pues el proyecto surgió justo un poquito antes de la pandemia sí y en torno a darle valor a la gastronomía sólida y líquida de Córdoba y provincia o sea nosotros metemos todo Córdoba todo Córdoba y claro pues empezó con los yo creo que el pistoletazo de salida fue los premios al mejor cóctel Córdoba sí se instauró un premio cóctel Córdoba ese hizo el mercado victoria y tal ya salió el ganador y a partir de ahí luego empezó la pandemia y ahí dijimos bueno ¿qué hacemos? porque no se puede hacer nada no, bueno sí se puede hacer redes redes se pueden hacer entonces lo que hicimos fue impulsar la página web meter recetas meter cosas de Córdoba de provincia yo he metido alguna otra la he metido otras personas a mí me gusta mucho estudiar los platos antiguos y tal y bueno pues sacar la gastronomía olvidada muchas veces olvidada de algunos pueblos de Córdoba y de hecho de los más visitados de la web son las recetas típicas nuestras una de las más visitadas pues yo sé las caracoles las gachas cosas así se visitan ¿llaman la atención? sí, sí pero además no de gente de Córdoba sino de gente de fuera de Córdoba y del extranjero también se reciben visitas en la web oye qué manera de llamar la atención exactamente en realidad la pandemia en ese aspecto favoreció como tú sabes todo lo que fue redes o sea todo eso bueno pegó porque como todo el mundo estaba en su casa pues se consumía y eso era lo que se consumía mucho internet y lo que se pedía efectivamente sí a partir de ahí pues este proyecto toma forma ya vamos tomando forma ya termina la pandemia ya empezamos a reunirnos aunque sea con restricciones y tal y ya hemos seguido pues nuestra línea de hacer muchas cosas pues presentaciones en el Mercado Victoria que tenemos un convenio firmado y en nuestra sede y en el Mercado pues presentamos productos cordobeses de nuevo Córdoba y provincia que tienen que ver con la agroalimentación vino, aceites, comida y tal y cada 15 días aproximadamente se presenta una empresa y están teniendo un exitazo porque es que siempre tenemos personas que se tienen que quedar fuera porque no hay sitio por el aforo no hay aforo para tantas personas entonces a partir de ahí y de la web y de otras cosas que vamos haciendo también pues se nos ha ido conociendo por ejemplo hace unos días hicimos en el Palacio de Oribe se presentó que está todavía hasta el 16 de noviembre creo una exposición del Perón Cordobés que se hizo hace ya algunos meses en el Guía de Gran Capitán con alumnos del Mateo y Nurria de arte se hicieron fotografías y vídeos los chicos con dos profesores hicieron cinco peroles diferentes y bueno allí se han quedado plasmadas una fotografía lo vamos a ver el jueves además porque Ana Espino que está en todo ha estado también allí y el jueves nos va a traer su reportaje y tenemos unos libritos donde vienen las cinco recetas de los cinco peroles que están allí y bueno es una de las actividades que hacemos luego también pues hemos estado de jurados la mayoría jurados de la ruta de Fátima de Tapa en fin que nosotros no paramos de hacerse hacer también cosas con motivo de la Navidad con piedra se han hecho no concursos porque son con niños y con niños no nos gustan los concursos es hacer jornadas una jornada con los niños de dulces navideños y este año pues está programada otra también sí sí nosotros siempre procuramos en torno a la gastronomía hacer muchas cosas y bueno y luego ya el año pasado instauramos los premios sabores de Córdoba que son los que se dan un paso mañana el día 3 efectivamente que los tenemos ahí a la vuelta de la esquina tenemos esos premios que se pueden decir los premiados a partir de hoy ya se podían decir desde ayer se podían decir entonces vamos a ver qué premios tenemos Chari yo los tengo que leer pues me parece estupendo que los leas claro que no nos podemos equivocar di que sí mira yo te voy a decir teníamos 10 premios sí y se han hecho este año un premio más voy a empezar por la mención especial para nosotros es muy especial sobre todo este año aunque sea mención especial redundo muy especial porque se la hemos dedicado a Alejandro Ibañez Castro socio nuestro de la asociación socio fundador que murió no hace mucho y era un gran arqueogastrónomo como él quería que lo llamara arqueogastrónomo entonces el premio este de mención especial este año va para Alejandro que lo va a recoger su viuda y su hijo pero a partir de este año el año que viene y los sucesivos que podamos hacer los premios se va a llamar mención especial Alejandro Ibañez Castro y entonces se va a dar pues a como hasta ahora a la persona o entidad que se ha destacado a lo largo del año por algo siempre en nuestra línea de gastro gastronomía sólida líquida pero que se haya algo especial que se haya destacado pues el año pasado fue a Paco Mulero Mercado Victoria y vamos yo creo que todos estaríamos de acuerdo porque ya sabemos todo lo que se hace en el mercado y el año que viene pues Dios dará pero este año va a ser especial para Alejandro y eso es lo que yo y luego también se ha hecho una nueva que es el mejor proyecto de gastroturismo el año pasado ese año no estaba que este año se le ha dado a tejiendo sabores de la delegación de turismo de la Junta de Andalucía ese es el nuevo y luego ya voy a leer los del año pasado también que era mejor tienda online de productos a la abuela Ana Catery mejor promoción en prensa a el día de Córdoba mejor programa de televisión mesa y mantel de nuestra queridísima de nuestra Ana Espino Ana Espino claro que sí que se lo merece se lo merece se lo merece muchísimo un programa fenomenal al mejor programa de televisión hemos dicho que se mantiene y mejor talento culinario a Matías Vega que es también uno de los socios fundadores nuestros con no solo porque sea socio es que tiene una trayectoria y una cantidad de premios especial de Alcazaba de las Torres de Cañete de las Torres y entonces tenemos a la mejor promoción de productos en Almargen Almargen Comunicación que también es muy conocida mejor proyecto innovador La Perla Food La Perla Food es una empresa de congelados que hicieron su presentación también en la nuestra del Mercado Victoria en Cienta Los Sabores de Córdoba que se llama y es una empresa que hace unos congelados muy muy especiales muy bueno entonces estaba allí Rafael Moreno Rojas también estaba de la de Odebaena porque la universidad ha hecho una serie de estudios y de prácticas con aceite de oliva virgen extra frituras con los productos y ha hecho la comparación con un virgen extra de baena con un virgen solo o con un aceite de oliva solo que por supuesto se hicieron allí unas cartas con todos los asistentes y efectivamente los mejores eran los que estaban fritos con aceite de oliva virgen extra y además absorben menos aceite o sea fue un excitazo aquello pues en vista de que la aceptación que tuvo pues le hemos dado al mejor proyecto innovador también tiene su premio mejor libro saboreando saboreando recuerdos de Clesec es una es José Antonio Castillo es una editorial y es un libro que nos ha parecido muy interesante y que se merece el premio exactamente y el mejor proyecto de investigación yo creo que también vamos a estar mucho de acuerdo a Juanjo Ruiz con sus probióticos que ha sacado nuevo hombre por favor faltaría más entonces hemos visto que es un proyecto bastante innovador ya no estamos hablando solo de lo bien que es de su gastronomía estamos hablando ya de eso del mejor proyecto sí o sea un proyecto de investigación porque eso lleva mucha investigación detrás bueno ya sabemos que Juanjo es químico sí y entonces ahí ha habido no solamente él sino otras personas así que yo creo que es también merecido bueno yo creo que todos son merecidos todos son muy merecidos exactamente aquí no hay y yo creo que aquí hay que darle enhorabuena a Sabores de Córdoba Chari porque se tienen en cuenta muchos aspectos que quedan a un lado en otro tipo de premio aquí es que todo la comunicación todo los proyectos que además proyectos pioneros proyectos muy novedosos que se tienen que tener en cuenta que se tienen que dar a conocer el tema del libro me parece interesantísimo que se encuentre un premio a un libro nosotros desde Sabores de Córdoba pues eso es lo que queremos dar a conocer todo lo no solo la gastronomía el entorno de la gastronomía de hecho nuestras presentaciones de Ciencias de los Sabores de Córdoba ya te digo que tienen una aceptación increíble pero es que se presenta una cantidad de empresas es increíble el potencial que tenemos en Córdoba y provincia los buenísimos productos que tenemos eso es lo más importante buenísimos productos y buenísimos proyectos también productos y proyectos efectivamente cuéntanos estamos invitados hombre por supuesto hombre tenemos que estar ahí con nuestra Ana hombre tenemos que estar allí con ella día lugar y hora pues bueno es por invitación si alguien tiene interés en ir puede estamos ya rozando el límite porque claro en la diputación a las 8 de la tarde el jueves este jueves 2 pero bueno si alguien tiene mucho mucho interés pues que escriba un correo a comunicación comunicación arroba sabores de córdoba punto com diciendo que quiere ir si hay sitio pues se le contestará que vaya ahora mismo creo que queda algo lo justo pero claro el aforo que tenemos son 200 personas es limitado y además son unos premios muy interesantes exactamente el año pasado casi casi que llenamos yo creo que este año vamos a llenar sin duda sin duda es una muestra también chari de que va creciendo el interés por todo lo que hacéis yo creo que eso lo que demuestra es el buen trabajo que hay porque por ejemplo en ciencia los sabores de córdoba empezamos a más de 20 y tantas 30 personas y cuando lo hacíamos en la parte más grande del mercado ciento y pico solicitudes no se puede es que no tenemos aforo y ahora que lo hacemos en el invernadero creo que son 60 o 60 y tantas y siempre nos quedamos a tope también a tope y es que son cosas que lo que dicen yo muchas veces digo bueno es que estamos presentando un producto como hay tantísima gente que quiere venir porque la gente que va quiere volver porque es que se aprende muchísimo se degustan productos muy buenos pero sobre todo se aprende mucho la gente lo que dice no es mira que bueno está que sí que está muy bueno pero hay que ver lo que aprendemos hay que ver lo que conocemos se ha presentado muchísimas muchísimas yo digo llevamos dos años o así haciéndolo la gastronomía además la nuestra la cordobesa y la andaluza que tanto llama la atención y que tanto valoramos sobre todo eso Chari Serrano un millón de gracias que sea además que tienes la agenda repleta hasta arriba que ha sacado un hueco para estar esta tarde con nosotros y eso es de agradecer y de valorar gracias por la oportunidad a vosotros siempre nos vemos en la gala y en todo lo que hagáis que ya sabéis que tanto Ana como yo estamos siempre pendientes de todo lo que lleváis a cabo muchas gracias gracias de verdad Chari buenas tardes pues ya han visto tenemos esos premios fantásticos en los que estaremos nosotros y ahora a ver compañeros vosotros me decís ¿está Ana preparada? no tenemos a Ana preparada la vamos a tener en un minutito bueno pues publicidad como siempre yo pido ese minuto para poder beber un poquito de agua y enseguida regresamos no se vayan 10 minutitos pasan de las 7 de la tarde continuamos en directo y a ver Ana cuéntame ¿cómo está el ambiente por ahí? es terrorífico da miedo es muy de Halloween estás en el centro comercial del Arcángel pero ¿cómo está el ambiente? pues estoy en el centro comercial del Arcángel y hoy voy de cabeza como me estáis viendo y ahora mismo bueno pues aquí hay absolutamente de todo muchísima gente que viene además con su disfraz de Halloween y nosotros vamos a preguntarle ¿os acordáis que ayer estuve comentando que iba a haber muchos premios tanto como establecimientos? bueno pues a esta hora ya se han entregado más de 40 pedazos de premios unos premios increíbles son 20 euros 20 euros por establecimiento bueno imagínate que te tocan 20 euros de cualquier sitio porque todas las tiendas aquí son súper chulas aquí sigue viniendo la gente a hacerse su foto a recoger su fotografía también Alejandro que no solo hace las fotos sino que además eres animador para que los niños animador de todo aquí hacemos todo lo posible para que los pequeños se lleven su fotografía oye mucha gente no para de venir gente muchísima gente no para de venir gente y está todo el rato la gente preguntando ¿dónde está la tómbola? quiero mi foto y seguimos con una cola toda la tarde yo voy a preguntarle a ver qué es lo que están haciendo y ahora vuelvo vale porque sé que hay una sorpresita porque algo tenemos algo hay algo tenemos escondido vale o sea Alejandro tiene sorpresa Alejandro y Martín tienen sorpresa pero es que además aquí vamos a ver vamos a ver porque yo estoy viendo por aquí gente disfrazable si soy capaz de meterme por aquí espérate por aquí que no se nos enrolle por aquí por aquí vale bien tú de qué vienes de cameraman no, no, no bajes la cabeza súbela, súbela que te va a ver todo el mundo de cameraman ¿de? cameraman cameraman ¡ah! tú la estás haciendo la competencia Paco ah, muy bien muy bien me gusta y además serio y formal sí señor esto de venir disfrazado al centro comercial ¿esto cómo ha sido? bueno un poquito para que el niño lo pase bien y tal sí ¿tú también disfrazado con él? hombre, sí un poquito los dos a pasarlo bien sin duda ¿os ha tocado algo? aún no vamos por allá vale a ver qué es lo que pasa porque eso es la suerte a ver qué ha pasado habéis hecho una compra por aquí y ahora entraré en un sorteo pues mucha suerte mucha suerte vamos a ver por aquí a ver si vamos por aquí tenemos hasta bebé bebé disfrazado pero bueno hola con bebé y todos venimos aquí a hacernos la foto claro, claro que sí hombre para tener un recuerdo y esas cosas ya bueno además la foto se quedan súper chulas como sienta de bien venir al centro comercial y que tenga la posibilidad de que te toque un regalo ah pues genial claro tú sabes que si no te tocaran a lo mejor los premios estos acordos que hay que todavía quedan unos cuarenta y tanto hay algún regalillo también por ahí ah sí pues no lo sabía ya te lo estoy llevando yo pero no se lo cuente tú calladita tú calladita eso eso tú nada cuando termines si no te ha tocado tú dices oye ya has dicho un pajarito que por aquí bueno un cuervo un cuervo que hoy es el día de Halloween un cuervo un cuervo a ver a ver ven aquí ven aquí por favor qué miedo me estás dando qué miedo me estás dando ven ven Rafa ah que te estoy dando miedo yo a ti ¿no? es que me duele la cabeza hoy me duele la cabeza Morticia ¿cómo estás de guapa Morticia? ¿te vas a hacer la foto ahora? sí ¿sí? sí bueno ¿quién te ha peinado? ¿qué te ha hecho esas coletas? la abuela es que la abuela las abuelas son los más de los más y Mary si has hecho de miércoles ¿de miércoles? es verdad que te he dicho Morticia ay madre que tonta estoy yo eres miércoles ¿y sabes bailar como miércoles? sí a ver baila pero es que es verdad es que baila como miércoles perfectamente me ha encantado eres miércoles en realidad sí ¿y tú quién eres? ven aquí ven aquí ¿tú quién eres? ¿cómo te llamas tú? ¿cómo te llamas? Yurin Andes Yurin Andes Yurin 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 pero tú también das mucho miedo Yurin la prima Lola mira la Lola ahí está la Lola de calabaza bueno pues sigue habiendo aquí mucho miedo mucho miedo Amparo pero sobre todo mucha mucha diversión ven a ver ven que te veamos ven aquí ven ven cuéntame ¿quién eres tú? Eva Eva ¿cómo has dicho? Eva pero muy alto Eva Eva te llama yo tengo una hermana que se llama Eva estás preciosa vestida date una vuelta que te vamos a ver así a ver wow oye oye es Halloween ¿no? es guapa esa niña bueno pues ya lo estás viendo sobre todo especialmente niña hay mayores bueno por ahí he escribido también una con unas cuernas estupendas y maravillosas que también dan mucho miedo pero en fin hoy toca estar aquí en el centro comercial Alcángel te tengo que contar una cosa ¿te acuerdas que ayer había una entrada gratis para ver el exorcista si venían disfrazados y había que venir disfrazados de zombies? bueno pues en menos de 30 minutos las 100 entradas volaron volaron y ahora pues tendrán que venir los 100 zombies para que todo el mundo bueno pues los veamos y se disfracen o sea que entren a ver esa película sigue habiendo muchos premios o sea que en el momento en que termine este programa pueden venir corriendo aquí al centro comercial Alcángel porque se van a encontrar con un montón de regalitos y con una foto bueno una foto espectacular que es chulísima para el recuerdo y ahora te voy a enseñar porque a ver había dicho antes Alejandro espera espera que es que está aquí Alejandro que está aquí haciendo monería para que vayan mirando a los bebés aquí haciendo monería como te decía Alejandro se va a hacer de todo a ver a ver me habías dicho que por aquí me voy a entrar vale me cuelo me cuelo me cuelo mira resulta que si no te toca por lo que sea pues no has tenido la suerte de que te toquen esos 20 eurazos en cualquiera de los establecimientos de aquí del centro comercial Alcángel que es lo que pasa pues te pueden tocar muchos más premios y además a los niños les están cantando mira te los voy a enseñar estos anillos tan chulos ay por favor mira y además mira que monada que es que tienen hasta luces y los niños están flipando con esto son alucinantes les encantan así que espectacular ellos están todos contentos y se van todos con algo que es lo importante que tienen siempre un premio seguro o sea que aquí nadie se va hoy del centro comercial Alcángel no se va nadie con el bolsillo vacío no y con una foto súper bonita oye como está siendo el día de hoy porque allá estuviste y te da pero hoy me parece allí que se está superando sí sí hoy estamos teniendo una cola ahí bastante importante pero muy bien la verdad es que se agradece que venga la gente y estamos muy contentos oye hasta las 10 de la noche estamos aquí hoy estamos aquí un tiempito ¿eh? ¿un tiempito? sí sí hoy nos queda todavía o sea que las personas que nos están viendo todavía les da tiempo a venir y hacerse la foto claro tenéis que venir rapidito que ya vamos terminando que ya nos va quedando menos bueno pues ya lo sabes yo me salgo para que sigan entrando aquí las niñas ala ay qué guapa estás tú ay qué guapa estáis todas guapísimas bueno pues ya están todas guapísimas Amparo y nosotros aquí pues lo que vamos a hacer mira mira por favor mira qué cosa más mona ahora me pongo yo al lado y ya lo estropeo ¿no? bueno pues nada lo he dicho que todavía queda tiempo para que se pasen por aquí por el centro comercial para que vean a ver si les ha tocado ese regalazo de los 20 euros y si no pues ya saben que se pueden clavar un cuchillo no no eso no eso no no hay que estar tan desesperado no pasa nada si no les toca se vienen se hacen la foto y les toca algo ¿qué? una cosa Ana que he estado contando los cuchillos de mesa y mantel y falta uno que es el que llevas puesto ¿el qué? que falta un cuchillo en mesa y mantel que si es el que llevas puesto no 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 eso es otro esos están todos perfectamente contados y no me falta ni uno este otro que me he puesto yo porque hoy estoy de cabeza lo he dicho al principio voy de cabeza no me ves totalmente compañera gracias oye que disfrutes ese ratito ahí en el centro comercial el arcángel ahí tenemos Ana Espino y ahí han visto cuál es ese ambiente que se respira en Halloween en el centro comercial el arcángel que hasta las 10 como bien han escuchado tienen ustedes opción de ir ahora de disfrutar allí y de llevarse un premio no me digan que no está bien el plan ¿a que sí? pues con eso nos vamos a quedar como cada día yo les agradezco enormemente el que hayan estado con nosotros y el que nos hayan acompañado mañana es fiesta vamos a descansar pero el jueves jueves ¿verdad? sí el jueves ya volvemos aquí puntuales a las 6 de la tarde así que espero que nos sigan acompañando lo dicho que descansen que disfruten de ese día de fiesta y que tengan cuidado con los sustos que nos espera todos una noche terroríficamente divertida feliz Halloween hasta el jueves chau ¡Gracias!